Bienvenidos a la asignatura de tratamiento de agua residual. En esta oportunidad vamos a ver el tema proceso de remoción de los agentes contaminantes. Los temas que se encuentran dentro de esta unidad son los principios e introducción al tratamiento secundario. Dentro de la introducción al tratamiento de las aguas residuales, tenemos los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Dentro de ellos tenemos el pretratamiento. Después de ello tenemos el tratamiento primario donde se decanta la mayor cantidad de sólidos totales suspendidos en el agua residual. El material disuelto que se encuentra dentro del agua residual, que la mayoría de ellos, si estamos tratando aguas residuales municipales o domésticas, va a tener una gran cantidad de materia orgánica. Esta materia orgánica tiene que ser tratada de diferentes formas. Dentro de ellas, las más utilizadas, las que tienen mayor eficiencia y menor costo de utilización, son los procesos biológicos. Después del proceso secundario, esto pasa a un proceso terciario, si es que es necesario, de tratamiento, para después que esas aguas puedan pasar hacia los cuerpos receptores. Dentro del tratamiento biológico, tanto para los procesos aerobios como anaeróbicos, los microorganismos encargados de la mineralización de la materia orgánica se van a poder desarrollar y actuarán de manera óptima en el tratamiento del agua residual, siempre y cuando se mantenga las siguientes condiciones. Primero, que hayan nutrientes en cantidad y proporciones apropiadas. Después, una parte básica es la inexistencia de compuestos tóxicos o inhibitorios y las condiciones ambientales apropiadas. Los microorganismos requieren de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno como nutrientes principales y en menor proporción también demandan de fósforo, azufre, potasio, calcio, hierro, magnesio, zinc y molideno. Todos estos nutrientes se encuentran comúnmente en las aguas residuales domésticas y municipales, pero en los efluentes industriales suelen presentar deficiencias en varios de estos elementos. Esquemáticamente, la conversión de los elementos de la materia orgánica a su forma inorgánica mediante la oxidación aeróbica se puede representar de la siguiente forma, donde tenemos los residuos orgánicos, los cuales van a ser oxidados a través del oxígeno por acción de las bacterias, obteniendo un residuo oxidado más nuevas bacterias. Las tres reacciones esenciales del proceso son el catabolismo, anabolismo y autólisis, quienes ocurren de forma simultánea. Y esto lo podemos describir de la siguiente forma. El catabolismo, que tenemos aquí la materia orgánica, la cual va a ser oxidada por las bacterias, obteniendo como resultado el dióxido de carbono, el amoníaco, agua, otros productos finales y energía. Después tenemos el anabolismo, en los cuales tenemos la materia orgánica, que está siendo oxidada, y se está utilizando la energía del proceso anterior para que las bacterias puedan generar nuevas células bacteriales. Y la autólisis, en las cuales estas nuevas células bacteriales, más la acción del oxígeno y las mismas bacterias, van a convertirse en dióxido de carbono, amoníaco, agua y energía. Algunos compuestos tóxicos, como los metales pesados, pueden ser inhibitorios para el crecimiento de los microorganismos. No obstante, este efecto es muy variable dependiendo de las características de la biomasa, el tipo de proceso y la aclimatación, entre otros factores. Las concentraciones inhibitorias en aguas residuales, para algunos compuestos, presentes en las mismas, se exponen en la presente tabla. Dentro de ellas, tanto para el proceso aerobio como anaerobio, tenemos al aluminio, amoníaco, arsénico, cadmio, calcio, cianuros, cloruros, cobre, cromo hexavalente, cromo trivalente, fenoles, hidrocarburos, y tenemos sus concentraciones en miligramos por litro. Dentro de los componentes que pueden resultar inhibitorios, dependiendo de su concentración, para el desarrollo y crecimiento de los microorganismos, tenemos el hierro, magnesio, mercurio, níquel, nitritos, plata, plomo, potasio, sodio, sólidos disueltos, sulfatos, sulfuros, vanadio y zinc. Dentro de las reacciones globales de transformación de los compuestos orgánicos e inorgánicos del agua residual, se tienen componentes que pueden ser particulados o solubles. Los mismos pueden ser sedimentables, si es que alcanzan un tamaño suficiente para poder decantar, o pueden estar de forma suspendida. Los solubles se van a encontrar solamente de forma disuelta. Todos ellos pueden ser no biodegradables o biodegradables. Dependiendo también de la reacción que sufran dentro del sistema, pueden transformarse o sufrir algún tipo de transformación e incorporarse después en forma de residuo a los lodos. En caso de que no sufran ningún tipo de transformación, estos pueden escapar con el efluente, que va a ser el resultado del agua tratada. Con ellos, si los que están escapando con el efluente es un material que tiene que ser removido, entonces esto será tratado a través de procesos terciarios o avanzados del tratamiento de aguas residuales. Dentro de los procesos de tratamiento del agua residual, tanto doméstica, municipal y en algunos casos industrial, dependiendo de la carga orgánica que tengan estas aguas, se pueden tratar por un proceso bastante conocido y ya aplicado también con mucha experiencia por los ingenieros ambientales, ingenieros químicos, sanitarios, que es el proceso de lodos activados. Este proceso ha llegado a las manos, a los conocimientos de los ingenieros a través de la naturaleza. La naturaleza es quien nos ha enseñado a aplicar este tipo de procesos, puesto que la naturaleza también utiliza el tratamiento aerobio dentro de las aguas superficiales. Lo que ha hecho el ingeniero es simplemente darle los parámetros óptimos y necesarios con las velocidades y retención de tiempo hidráulico necesario para acelerar el proceso de tratamiento biológico. Entonces, gracias a la naturaleza, que es una escuela para nosotros, es que nosotros podemos tratar nuestras aguas residuales con altas eficiencias para no dañar al medio ambiente. Dentro de las conclusiones de un sistema biológico de tratamiento, entonces tenemos que el tratamiento biológico de las aguas residuales es el principal componente de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas, municipales, en algunos casos industriales, para remover los componentes orgánicos, demostrando altas eficiencias de tratamiento y bajos costos. Los microorganismos se encuentran de forma natural en el agua residual doméstica y municipal, y no se tiene la necesidad de inyectarlos para el tratamiento. Existen parámetros óptimos de trabajo en un reactor biológico para que los microorganismos se puedan desarrollar y consumir la materia orgánica. Como también existen componentes que inhiben a los microorganismos, los cuales se tienen que remover antes de iniciar el tratamiento biológico. ¡Gracias!